Buen día, gracias señor presidente, señora comisaria. Quiero ante todo felicitar a la reporter por su trabajo y quiero destacar que el mensaje que desde este Parlamento se lanza a la Comisión y a los Estados miembros es bastante claro. No hay conciliación familiar y laboral sin una mejora de la aplicación del permiso parental. Y parental implica padres y madres para darles una oportunidad en términos de igualdad real de estar con sus hijos y no privarlos de momentos únicos de máxima felicidad que no se van a repetir después. Y hay que garantizar también los derechos laborales, una paga justa durante ese permiso y unas condiciones claras para poder volver al puesto de trabajo. Nos gustaría, como otros colegas que se han expresado aquí, que se eliminara la posibilidad de transferir los derechos de ese permiso entre los padres. Y ahora yo le doy la vuelta al argumento, porque son siempre los hombres los que lo pierden, son siempre los hombres los que sufren la imposibilidad de poder estar con sus hijos. Y estamos seguros de que con unos hombres más implicados en el cuidado de los niños, este mundo sería bastante mejor. Muchísimas gracias.